Muy buenas a todos chicos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy va a ser el día en el que conozcamos quienes son los ganadores del sorteo Que en este caso van a ser 3 El primero de ellos se va a llevar una camiseta de ball race El segundo que salga una de fuerza libre competición Y el tercero se va a llevar un kit básico de limpieza Espero que me perdonéis el pequeño retraso que he tenido al subir este vídeo ¿Por qué? Porque he estado súper liada con temas personales y con el trabajo Y apenas he tenido tiempo para dedicarle al canal Como estáis viendo pues el canal ahora mismo no está teniendo la misma frecuencia de subida de vídeos que antes Más que nada porque aparte de que no tengo tiempo tampoco tengo mucho tiempo para grabar Es decir tampoco es que tenga demasiado material Por ejemplo el tema de las llantas creo que fue así el último gordo que subí Y como os comenté van a ser enviadas a los portugueses un poco más adelante del vídeo Cuando haga el sorteo os lo voy a explicar un poquito las cosas Voy a también contaros cómo está el Volvo, cuál es la próxima quedada Pero primero vamos a conocer quiénes son los ganadores del sorteo Así, con un simple chasquido Vale pues ya estamos aquí en la pantalla del sorteo En el que tenemos las participaciones, patatín, patatán Y los ganadores En el que hay tres premios como estáis viendo aquí Tres premios Y vamos a darle a draw Pero en este caso no vamos a sacar todos Así que el primero que vamos a sacar Va a ser el de la camiseta de Paul Reyes Así que tres, dos, uno El primer premio es para Madrid se va a Ander Ururtia Te llevas la camiseta de Paul Reyes Me pondré en contacto contigo por correo Así que espero tu respuesta Como os he comentado os voy a dar tres días para que me contestéis Supongo que lo haréis antes Así que si en tres días no recibo tu contestación Lo siento pero la camiseta de Paul Reyes Se va para otro sitio Pero bueno vamos al siguiente Draw Winners Otro más Este se va a llevar la camiseta de Fuerza Libre Competición Así que vamos allá Pam, pam, pam Se va para Antequera Para Sara Luque Domínguez Te llevas una camiseta de Fuerza Libre Competición Lo mismo me pondré en contacto contigo A través del correo electrónico que me aparece aquí Y lo mismo Tres días para que me contestes Vamos a ir ya por el último Y en el más tosco Que sería el sorteo este de limpieza Pin, pin, pin Se va para 10, 5 Tengo por aquí tu correo Así que me pondré también en contacto contigo Y lo dicho, los tres Tenéis tres días para contestarme Y nada Para vosotros el sorteo Enhorabuena Y ahora sí Vamos a salir con el vídeo Vale pues todo así lo ganado del sorteo No sé que os parecerá Pero yo voy a dar tres días A la persona que le ha tocado A que me dé una respuesta Es decir Si en tres días No he recibido una contestación De esa persona Ese premio digamos Que lo voy a volver a sortear Porque al final Le puede tocar a otra persona Porque imagínate Yo que sé Que se ha registrado por registrarse Y ni mira el correo Pues entonces no vamos a perder ese premio Que os puede tocar a cualquiera de vosotros No sé que tal os parecerá Espero que si os parece mal O os parece bien Pues me lo dejáis en los comentarios Y si queréis que deje yo Que siempre de tres días cinco Pues bueno decís Y bueno Pues alargo un poco ese tiempo Por otra parte Algunos me habéis preguntado Que tal está el Volvo Hace mucho que no os hubo nada de él Pues mirad Está bien Lo que pasa que está aparcado en la calle Y como no hay ningún evento En el que podamos ir con él No lo queremos sacar ¿Por qué? Porque siempre 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 Que le hemos sacado La semana anterior O días anteriores A ir al circuito Por ejemplo en este caso Se ha roto Así que Mejor estáis guardados No lo vamos a tocar Y el día que hay un evento Se coge y ya Se va directamente Y se rompe Por lo menos que se rompa allí Y ya hemos disfrutado un poquito Vale El tema de las llantas Lo que os he comentado anteriormente Os voy a dejar por aquí una foto De cómo está ahora el coche Ya no tiene las ruedas Porque ya las Bueno Las acabamos de quitar Y se las llevan A los portugueses Este viernes Y vienen el martes que viene O sea Espero que en esos días Les dé tiempo a hacerlas Bueno Supongo que si nos han dicho el día Será porque les va a dar tiempo Pero el caso es que El día 21 Que será la semana que viene El domingo Hay una quedada de serie 3 Nacional de BMW Así que si tenéis un BMW Podéis ir a esta quedada Porque está bastante guay Es nacional Así que habrá bastantes coches Y si no tenéis un BMW Pues bueno Si no tenéis nada que hacer Os podéis acercar a ver los cacharrillos que habrá Espero que por lo menos El tiempo nos acompañe Y no llueva Que haga frío Que haga lo que quiera Pero por favor que no llueva Porque al final es un coñazo Porque el día Se fastidia entero Así que nada Espero veros por ahí algunos Y que el BMW Por lo menos esté listo Porque Estamos a contrarreloj Como siempre Por otra parte Voy a enseñaros Lo que me han traído los reyes Porque parece ser que me he portado Bastante bien Y me han traído unas cosillas Para la cámara Así que os las voy a enseñar ahora Vale pues Esto es lo primero Que es un estabilizador Para los vídeos Como veis Me falta la zapata Porque está un poco Investigando Pero no he conseguido todavía Lo que es Regularlo a mi cámara Equilibrarlo O sea Todavía he utilizado dos horas Y no he sido capaz Así que si alguien Está viendo los vídeos Pero bueno Supongo que tendré que dedicarle más horas Pero si alguien sabe algún truquito Pues que me lo diga Por los comentarios O que me hable a mi Instagram Y me lo comente Y luego Por aquí Tenemos más cajas En este caso Aquí tenemos Un limpia objetivo Aquí Tenemos unos filtros Para las fotos Les voy a enseñar por aquí Tengo este Luego este Y luego este Y luego También Me han traído Algo que esperaba Y que quería muchísimo Y eran unas baterías Bueno No lo voy a sacar Ahora que no puedo Son dos baterías Con un cargador Mira por aquí lo voy a abrir Estos son El cable para enchufar Y luego Estas son las baterías Y este otro cable Y luego Que no sale Bueno no sale No consigo sacarlo Pero ahí dentro En lo que parece Que no tiene fondo Ahí está el cargador Lo que pasa Que se ha metido Tanto, tanto, tanto Que no lo puedo sacar Así que nada Estos han sido mis regalos De Bueno Unos de los regalos De Reyes Que tengan que ver Un poco con el canal Y con la fotografía Así que espero que os haya gustado Y me dejáis gustos En los comentarios Si os han traído Los Reyes Alguna chuche Para el coche O que os han traído Simplemente por curiosidad Y saber que Que os han traído a vosotros Vale Después de todo esto Ya voy a empezar con el vídeo Todo esto que habéis visto hasta ahora Lo he hecho porque hace mucho Que no he hablado con vosotros Y tenía ganas de contaros Cosas del canal Que no tenía manera de contarlo Porque o no tengo material O no tengo tiempo Así que ahora sí Vamos a ir con el vídeo Que como habéis visto En el título Es limpiando el motor de BMW ¿Eh? A ver que tal nos ha quedado ¿No? ¿Queréis ver como estaba antes? No me haitéis mucho Por favor No me haitéis ¿Vale? Aquí tenéis la foto Así estaba el coche Cuando lo compramos ¿Eh? Qué bonita estampa Del desierto del Sáhara ¿No? Bueno El caso es que así está Cuando lo compramos Y muchos diréis Joder ¿Comprasteis eso? ¿Cómo estaba así? Sí Porque la verdad Que el motor Cuando lo probamos Iba de puta madre Y hasta el día de hoy Me ha dado ningún problema Así que Cuando hemos limpiado el motor En este vídeo No estaba así Y cuando lo compramos Le dimos pues eso Un poquito de limpieza Pero bueno Nunca le hemos dado La limpieza que le hemos dado En este vídeo Así que lo vais a ver ahora Antes de nada Quiero deciros Que este vídeo Me he basado en otro Ya para los que lo vais a ver Decís Oh te has copiado de Sí Este vídeo lo he cogido De Picesat Lo vi Y la verdad que un día Estaba trasteando por Youtube Y vi ese vídeo Y vi que quedaba Súper bien el motor Así que decidí probarlo Eso sí No utilice todos los productos Que él emplea Simplemente la vaporeta Y el rejuvenecedor de plásticos El limpia hornos Y el APC No lo he utilizado Me da APC Porque no me acordaba Y el limpia hornos Porque no tengo Y tampoco me es necesario El motor que tenemos Así que nada Os voy a dejar ya con el vídeo No os voy a dar más la tabarra Porque creo que os lo he dado bastante Así que Nos vemos en el garaje chicos Woo Vale Como veis Ya estamos en el garaje Y voy a enseñar Lo que vamos a utilizar Para limpiar el motor Que está aquí Sujetado con esto Porque No funcionan los Los mulles estos bien Así que habría que cambiarlos Pero bueno Vamos a lo que vamos Que es el tema del motor Que bueno Ahora no se ve como está Tiene A ver No está muy lleno de mierda Pero quedamos Dejarlo bien Y para ello Por aquí Y eso Vamos a utilizarlo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí vemos al mister que trae con la vacuoleta. Pero bueno, lo que os comento, lo volveremos a fijar y lo volveremos a pintar en el mismo color. Vale chicos, pues ya está completamente seco y ahora vamos a pasar a echar el rejuvenador de plásticos porque como veis está bastante blanquecinos. Así que a ver si con eso cogen un poquito más de brillo y de color. Gracias por ver el video. Bueno chicos, pues ya está, damos por finiquitada la actividad. No sé si la habremos hecho mejor o peor o bueno, no sé, vosotros juzgaréis como consideráis que está hecho este trabajo. Yo creo que está hecho bien. Tampoco lo habíamos hecho nunca antes, entonces supongo que como es la primera vez pues no todo se puede hacer perfecto. Y os recuerdo que sí, que este video lo he sacado de Vicesat, digo para que os hagáis el comentario de algunos de copias de Vicesat. Pues sí, lo vi, me pareció una buena idea y decidí copiarlo. Pero bueno, sí, estoy bastante contenta como ha quedado y aparte con el rejuvenecedor y eso. No sé cuánto durará este brillo, supongo que X tiempo, aunque al estar tapado aquí metido no lo sé. Supongo que esto habrá que darlo más de alguna vez al mes o así, cuando vayamos a quedadas y eso. Pero bueno chicos, este es el resultado. No sé qué os parece, os lo voy a centrar un poco de cerca. Y bueno, pues eso, dejadme en los comentarios cómo os ha parecido el trabajo que hemos hecho. Si ha sido bien, si ha sido mal, si ha sido regular, si ha sido excelente. Yo acepto todo tipo de críticas, pero como yo siempre digo, acepto críticas constructivas. No que me insultéis, como algunas ocasiones hacen algunos, pero bueno. En fin chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Que si no estáis suscritos, que os suscribáis al botoncito rojo. ¿Eh? ¿Rojo? Como la barra de torretas. Así que nada chicos, si os ha gustado este vídeo me dejáis un pedazo de like y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!